Música Golpearon a mi corazón y le dejaron heridas Sirve otro vaso de alcohol, brindemos por esa perdida Con esta decimos adiós, aquí todo se termina Ya no quiero su perdón, ya la bote de mi vida Golpearon a mi corazón y le dejaron heridas Sirve otro vaso de alcohol, brindemos por esa perdida Con esta decimos adiós, aquí todo se termina Ya no quiero su perdón, ya la bote de mi vida No voy a hablar mal de ella porque neta creo que no lo merece Solo diré que lastimó mi corazón y así pasaron los meses La quería, la adoraba, yo la amaba, loco tú me entiendes Pero esta noche la olvidamos y esta vez es para siempre Esto que el otro salud, por la persona que hizo mi cruz Quien yo creía que sería mi luz, quien por amar me mandó a la tagut Quien yo creía que si me amaría, que estaría conmigo toda la vida Vaya sorpresa que yo me daría, porque realmente ya no me quería Ahora dime cómo borraré tus besos Ahora dime cómo borro los te quiero Cómo borrar todo esto, las caricias, salidas y besos No es tan fácil lograr todo esto, y el dolor aquí sigue creciendo Golpearon a mi corazón, y le dejaron heridas Sirve otro vaso de alcohol, brindemos por esa perdida Con esta decimos adiós, aquí todo se termina Ya no quiero su perdón, ya la bote de mi vida Golpearon a mi corazón, y le dejaron heridas Sirve otro vaso de alcohol, brindemos por esa perdida Con esta decimos adiós, aquí todo se termina Ya no quiero su perdón, ya la bote de mi vida Ella me hizo mucho daño, y me causaba dolor Ella me tomaba juego, y yo en serio le di el corazón Admito que fuiste mi vicio, y mi más grande ilusión Hoy cerramos este ciclo, con esta decimos adiós Ahora sí me olvidaré de los te quiero Ahora sí me olvidaré de todos los besos Que más te cuento, todo esto pasó Detrás de todo esto solo hubo un error Volví a confiar y la neta falló Por eso no quiero el juego del amor Golpearon a mi corazón, y le dejaron heridas Sirve otro vaso de alcohol, brindemos por esa perdida Con esta decimos adiós, aquí todo se termina Ya no quiero su perdón, ya la bote de mi vida Golpearon a mi corazón, y le dejaron heridas Sirve otro vaso de alcohol, brindemos por esa perdida Con esta decimos adiós, aquí todo se termina Ya no quiero su perdón, ya la bote de mi vida Voy a followed by le dejaron heridas